Hola amigos, soy el gato Tom, como veis voy disfrazada de hada del infierno y hoy es Halloween. Es un día en el que los gatitos y los niños tenemos mucho miedo. Los monstruos salen a pedir caramelos. Hoy quiero cantaros la canción de Halloween y para ello he invitado a la calabaza del infierno. ¡Una malvada calabaza que aterroriza a los niños! Tengo mucho miedo, tengo miedo, tengo miedo. La fiesta más dura de todo el universo es Halloween. ¡Es Halloween! Miedo tras miedo, los niños sienten miedo. ¡Es Halloween! Susto tras susto y muchos caramelos. ¡Es Halloween! Los monstruos te buscan, te quieren comer. ¡Es Halloween! ¡Tengo mucho miedo, siento mucho miedo! ¡Es Halloween! Los niños sienten el terror malvado. ¡Es Halloween! ¡Escapa de los monstruos, no te dejes coger! ¡Es Halloween! ¡La fiesta más tenerosa de todo el universo es Halloween! ¡El día en que los monstruos volvieron a la vida! ¡Tengo miedo, mucho miedo! ¡Tengo miedo, mucho miedo! ¡No! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! Miedo tras miedo, los niños sienten miedo. ¡Es Halloween! Susto tras susto y muchos caramelos. ¡Es Halloween! ¡Los monstruos te buscan, te quieren comer! ¡Es Halloween! ¡Tengo mucho miedo, siento mucho miedo! ¡Es Halloween! Los niños sienten el terror malvado. ¡Es Halloween! ¡Escapa de los monstruos, no te dejes coger! ¡Es Halloween! ¡La fiesta más tenerosa de todo el universo! ¡Es Halloween! ¡El día en que los monstruos volvieron a la vida! ¡Tengo miedo, mucho miedo! ¡Tengo miedo, mucho miedo! ¡No! Si te ha gustado el vídeo de este lindo gatito y de la fiesta de Halloween, no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito. Y ya sabes que Halloween solo se vive una vez. ¡Disfruta de la fiesta! ¡Nos vamos a la cama en esta noche tan tenebrosa, amigos! ¡Es hora de dormir! ¡Mucho miedo! ¡Tengo miedo, mucho miedo! ¡Tengo que descansar, amigos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!